Es una exposición por los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt y también de Aimé Bonplan, fueron dos sabios, un alemán y otro francés, que vinieron en la época Nueva España, actual México, con el permiso del rey de España para hacer descubrimientos y estudios científicos. Y la idea con esta exposición es permitir al público mexicano conocer mejor los aportes de Humboldt y Bonplan y también con la selección de documentos que provienen de instituciones mexicanas, permitir al público de ir a estos lugares y encontrar cosas que son maravillosas. La exposición que ven hoy es una exposición que es el resultado también de una gran proeza científica y técnica. Tenemos hoy en día una exposición que nos permite, de un lado, redescubrir este universalismo científico y por otro lado, dándonos cuenta que sí estamos delante de un conocimiento, como decía el señor embajador, que no solamente desde esa época, pero que hoy en día es fuente de investigación para las generaciones futuras. En que ambos personajes, tanto Humboldt como Bonplan, hicieron una expedición en donde no solo la ciencia resalta en sus investigaciones. Creo que es la primera vez que ante el mundo también los investigadores científicos van a reconocer también a la sociedad a la que estaban llegando. La visión que tiene Humboldt en su libro, en donde nos deja ver las enormes diferencias sociales que se estaban dando en la capital del Virreinato y en general en la Nueva España. Creo que son personajes, sui generis, importantísimos, fundamentales. Por eso la relación tan importante. Yo creo que México le debe mucho a Humboldt, le debe mucho a esta expedición en la que ambos vienen y nos dan a conocer también a nosotros mismos gran parte de nuestra riqueza científica, pero a partir de las plantas, los animales, los minerales. ¡Gracias!